Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el tutorial de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 21 especial disfraces. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda con nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a cortar el pantalón de aladín. Fijaros, doblamos el tejido a lo ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es el delantero. Colocamos la pieza justo en el doblet, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Cortamos ahora la espalda, fijaros, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Ahora vamos a coser. Fijaros, este sería el delantero, este sería la espalda, la goma de la cintura y la goma de la pierna. Ese es el delantero, ¿vale? Vamos a unir el tiro de la espalda. Fijaros, este sería el tiro, es largo porque es un pantalón caído. Abrimos, colocamos el delantero encima con el derecho hacia adentro. Vamos a coser el costado del pantalón. La entrepierna también la cosemos. Y por último el costado. Empezamos a coser por la parte de arriba de la cintura y cosemos el tiro del pantalón, de la espalda. Abrimos, colocamos el delantero encima, cosemos el costado, empezamos también por la parte de arriba de la cintura y cosemos el costado. Cosemos la costura de la entrepierna. Y ahora ya por último el otro costado. Empezamos por la parte de abajo y terminamos arriba de la cintura. Este punto no hace falta que lo remalles tampoco, no se deshace. Es un punto con viscosa que tenga caída. Fijaros, vamos a hacer el dobladillo del bajo. Yo en este caso lo he planchado, lo he marcado con la plancha. Y lo vamos a coser alrededor. Le vamos a colocar una goma. La cintura igual. Marcamos con la plancha a la altura del piquete y le vamos a pasar una goma a la cintura. Empezamos a hacer el bajo. Fijaros, vamos doblando y al mismo tiempo vamos haciendo un pespunte en paralelo. Como de dos centímetros más o menos. Vamos girando y cosiendo. Tenemos que dejar el hueco para pasar la goma. Cogemos una goma con el pasador y pasamos la goma alrededor del bajo del pantalón. Montamos una goma encima de otra. Repartimos y cerramos el hueco que hemos dejado. La otra pierna la hacemos igual que esta. Vamos a hacer la cintura igual. Le pasamos un pespunte. Todo en paralelo alrededor de la cintura. Fijaros que también lo tengo planchado con la plancha para que me resulte más fácil. Le hacemos un punto como a tres centímetros. Dejamos un hueco. Cogemos la goma y el pasador y pasamos la goma alrededor de la cintura. Estiramos. Montamos una goma encima de la otra. La cosemos. Repartimos el rizo. Y ahora terminamos de coser el hueco que hemos dejado también para pasar la goma. Este sería nuestro pantalón terminado. La parte de adelante y la parte de atrás. Ahora para hacer el cinturón vamos a cortar un rectángulo de 1,10 de largo por 15 centímetros de ancho. En este caso yo lo estoy cortando a la mitad, pero tendría que tener terminado 1,10 de largo. Si cortáis a la mitad, pues lo cortáis de 55. Ahora le vamos a hacer un repulgo todo alrededor para rematar la tira. Fijaros cómo quedaría todo remallado o con un repulgo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.